Antes de comenzar el acto, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria y recuerdo de nuestro querido Juan Carlos Gómez, que es patrono de la Fundación Patrocinio Gómez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Antequera, a 13 de abril de 2023, reunido el jurado del premio Patrocinio Gómez, después de evaluar y valorar las candidaturas propuestas por los usuarios de la sanidad de Antequera, se aportó otorgar los siguientes premios. Premio Patrocinio Gómez a la labor asistencial en su categoría de gestión y servicio a don Blas Peña Brown. Gracias. 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 En primer lugar, quiero expresar mi condolencia a la familia Hermano Gómez, por el reciente fallecimiento de sus hermanos, Juan Carlos. Agradecer a los hermanos Gómez Serrano este premio en el reconocimiento a la labor que nos compite cada uno de nosotros en honor a su madre, doña Patricio Gómez. Gracias. El trabajo es necesario para la organización personal y pienso que nos define como somos. Por esto, esto primero, por el conocimiento a nuestra labor es importante. Yo estoy muy agradecido por ello, porque la idea no me lo esperaba. Cuando María José me llamó, me dijo ella, me están esperando en la dirección, me van a dar un ratón. No sé lo que he hecho. Si se me ha olvidado, no lo he hecho. Pues ya soy mayor. Pues ya era para decirme que me habrían concedido. Gracias. Doy gracias a los usuarios, al jurado, a la gerencia, al directivo del hospital, a las autoridades, a mis compañeros y a todo el personal con el que trabajo y a los medios de comunicación, por divulgar este acto que es digno de agradecer a la familia de Gómez Cerrano. Además, a todos los presentes y, como no, a mi familia. Muy bien. Quiero terminar diciendo un problema antiguo. Buscar un trabajo que te guste. No tendrás que trabajar en la vida. Eso es lo que a mí me ha ocurrido y así seguiré hasta que me comience. Muchas gracias. Premio Patrocinio Gómez a la labor asistencial en su categoría de auxiliar y técnico, a don Juan de Dios Estrada Galo. Por favor, Juan de Dios. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Quiero felicitar a mis compañeros porque ellos son buenos compañeros y buenos trabajadores. Yo no lo sé todavía. Quiero dar las gracias a todos, a todos presentes aquí. Dar las gracias a mi familia hospitalaria, que es mi familia. Quiero dar las gracias a la Fundación Patrocinio Gómez también. Y también mucho dar las gracias a mi familia de esta aventura. Gracias. Muchas gracias. Premio Patrocinio Gómez a la labor asistencial en su categoría de enfermería, a doña Concepción Saavedra Sierra. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Yo le iba a hablar mucho, ¿no es mucho de verdad? Sí, lo tengo. Gracias. Miembro de la Fundación Patrocinio Gómez, autentenario de nuestro ayuntamiento, gerencia y división de la área sanitaria en nuestro de Málaga. Compañeros, amigos y familiares, buenas tardes a todos. Es para mí un honor recibir este reconocimiento a mi labor profesional, una labor que realizo desde hace casi 33 años y que cada día me enamora más. Hoy afloran en mí sentimientos de alegría, felicidad, orgullo, pero ante todo es mi gratitud la que hoy quiero manifestar ante todos. Agradecer en primer lugar a la Fundación Patrocinio Gómez, a sus hijos, a todo lo que han conseguido reconocer en la labor asistencial, la entrega desinteresada, la generosidad y la vocación. En segundo lugar, a todas aquellas personas que han querido que hoy sea la elegida entre tantos, muy especialmente a mis pacientes, grandes y pequeños, de todas las unidades asistenciales en las que he tenido el privilegio de trabajar. A los que he podido cuidar, curar, acompañar, con los que he podido hablar, reír y llorar. Gracias a mis compañeros, todos merecedores de este grande conocimiento, por enseñarnos, por compartirlo todo, por estar ahí en lo bueno y malo momento. Por crecer conmigo profesional y humanamente. Gracias al destino, ese que puso la enfermería en mi camino. ser enfermera es profesión, pero sobre todo es vocación. Con ella es más fácil cuidar, empatizar, escuchar, guiar a los pacientes en sus momentos más vulnerables. Gracias a mi hospital de Andriquera, siempre he trabajado aquí, en el antiguo, en el nuevo, y a todas las personas que han contribuido a su progreso y mejora en todos los sentidos. Me van a permitir un último agradecimiento a mi familia, por estar ahí siempre. Felicidades a todos mis compañeros premiados en esta entrega de la Fundación Patrocinio Gómez. Enhorabuena y muchas gracias a todos. Premio Patrocinio Gómez a la labor asistencial en su categoría de médico a don Emilio Emanuel Tejero. Gracias. Gracias. Buenas tardes, estimados compañeros y amigos. Los que me conocéis sabéis de mi dinero técnico a hablar en público y no me gusta mucho ser el centro de atención, pero hoy en día todo esto tiene que ir atrás. Es un honor para mí estar aquí hoy recibiendo este reconocimiento que destaca los valores y la entrega generosa en la labor asistencial y la atención sanitaria. Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a todos los que habéis hecho posible el reconocimiento. En primer lugar, a mis compañeros, por su apoyo constante, su colaboración en el día a día y que gracias a ello la labor que desempeñamos se vuelve fácil, agradable y más llevadera. Siempre están ahí, tanto en los momentos buenos y satisfacciones que nos da esta profesión como en los malos momentos. A mis pacientes, que son la base de por qué estamos aquí, por confiar en mí, por confiar su vida en nuestras manos y por permitir ser parte de ellas de alguna manera. Quiero agradecer también a toda la familia Gómez, a los que están y ya no están con nosotros y sobre todo en memoria de su madre, la señora Patrocinio, por la iniciativa que tuvo un día en reconocer nuestra profesión de esta manera tan humilde y solemne a la vida. Para mí, repito, es un gran honor ser el que hoy está en este atril recibiendo reconocimiento. Por supuesto, a quien más tengo que agradecer es a mi familia, a mis padres, a mi hermano, por su amor incondicional y su comprensión en los momentos más difíciles. Estoy muy orgulloso y puedo decir que estoy donde estoy gracias a su sacrificio y esfuerzo. Siempre han estado ahí y su prioridad siempre ha sido darme, tanto a mi hermano como a mí, una carrera y situarlo en el lugar donde están. No quedan atrás mis amigos. Ellos siempre han estado ahí, me han apoyado en todo momento, han comprendido que mis estudios y mi carrera eran una de mis prioridades en la vida. Y aunque en muchos momentos yo tenía que decir un no cuando se organizaba algo, nunca me han dado de lado. Siempre me han animado y sobre todo se han alegrado de mis logros y méritos como si fuese el suyo. Al equipo directivo de nuestro hospital, quiero hacerles saber mis sentimientos de gratitud y admiración, formados por inmejorables profesionales y sobre todo amigos, que han confiado y confían cada día en mi labor como jefe de servicio y urología. Darles las gracias por todo lo que hacen, por mejorar el sistema sanitario y hacer que los profesionales nos sintamos como en casa o cuando venimos a trabajar. Muchas gracias. Por último, quiero expresar mi agradecimiento a la ciudad de Antequera y a su alcalde Juan Manuel por confiar en mí y en mi labor como profesional que cada día intento que sea mejor y de mejor calidad. Desde pequeño siempre supe que quería ser médico. Recuerdo que durante mi estudio de secundaria y bachillerato ya lo tenía muy claro. Mi madre siempre le cuento una anécdota y es que cuando me ponía a hacer la tarea me vestía con la bata, la mascarilla y los guones. La medicina y sobre todo la cirugía siempre han sido mi pasión y mi vocación. Y hoy no hay nada que me haga más feliz que poder ayudar a mis pacientes a mejorar su salud y su calidad de vida. Recuerdo cuando me comencé mis estudios de medicina llenos de ilusión y de determinación. Fueron años de largo trabajo y sacrificio, pero también de grandes satisfacciones. Cada vez que lograba ayudar a un paciente a recuperar su salud sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Así ha sido a lo largo de toda mi carrera. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, para crecer y para marcar una diferencia en la vida de los pacientes. Este premio es un recordatorio de todo el esfuerzo y que la dedicación vale la pena. Pero también es un recordatorio de que aún queda mucho por hacer. Seguiré trabajando con AINCO para brindar la mejor atención posible a mis pacientes y para seguir mejorando mi profesión. Quiero aprovechar esta oportunidad también para reconocer el trabajo incansable de todos los profesionales de la salud. Médicos, enfermeros, técnicos, auxiliares, administrativos, celadores. Todos desempeñamos un papel fundamental en el cuidado de nuestros pacientes y en el funcionamiento del sistema sanitario. La medicina es una profesión noble y exigente. Adquiere dedicación, paciencia y empatía. Pero también ofrece grandes recompensas. La satisfacción de ayudar a otros, el respeto y el reconocimiento de nuestros pacientes y colegas. Y la oportunidad de seguir apreciendo y creciendo mi día a día. En conclusión, quiero expresar una vez más mi gratitud por el premio. Es un verdadero honor recibirlo y lo acepto con humildad y compromiso. Seguiré trabajando con dedicación para brindar la mejor atención posible a mis pacientes y para seguir mejorando mi profesión. Muy bien. Enhorabuena a todos los premiados. Ahora tiene la palabra el nombre de los organizadores, don Rafael López. Gracias. ¿Me querías hablar? Buenos días. Con permiso, querido Alcárez. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrega de estos séptimos premios que organizamos en honor de nuestra añorada madre de Castilla. Y con los cuales queremos poner en valor el trabajo, la labor que hacéis los que cuidáis de la salud de nuestra querida Antiqueta. Muchísimas gracias a los usuarios que han presentado las candidaturas. Cada año mejoran en calidad y en calidad. Muchísimas gracias a los miembros del jurado por vuestra implicación y vuestro interés en destacar los mejores candidatos para estos premios. Gracias a los medios de comunicación por la discusión que hacéis de los mismos imprescindibles para su desarrollo. Muchas gracias a los colaboradores. Cada año lo hacéis más fácil. Y sobre todo, sobre todo porque es la base de ese día, enhorabuena y muchas felicidades a los premiados y a su familia. Tienen que estar muy orgullosos de tantas virtudes, tantas experiencias que desecaron los miembros jurados a adjudicar vuestros premios. Bienvenidos al Club de Premiados Patrocinio Más. Este año para nosotros es un año muy especial, triste. A falta de nuestro querido Juan Carlos. Pero tenemos que decidir que cuando él ha tenido que usar los servicios sanitarios de aquí, tanto al centro de salud, domicilio, hospital, y tal, el tratamiento recibido ha sido extraordinario. Y fue muy de agradecer. Y es lo que siempre nuestra madre nos alababa y nos ponía en la edad cuando tuvo que usarla. Ella estará disfrutando de él en el cielo estos días. Termino nada más, como cada año, recordando que nuestra familia cree que una ciudad donde haya trabajo, tenga buena salud y sea segura, es una gran ciudad como le sucede a nuestra antiquera. Y eso, nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando para que así sea. Nada más, muchas gracias y hasta el próximo año. Ya para cerrar el acto, tiene la palabra el alcalde de Antiquera, don Manuel Barón. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Qué honor es estar aquí. No, de verdad, es un honor estar aquí. Saludaros a todos. Por supuesto, a los premiados. A los Blas, donde Dios consigue, don Manuel. A mis concejales, que se han allí en el backstage. Y a mi concejal de salud, Sara. A mi queridísima gerente y directora del hospital y su magnífico equipo. Y a los productores, que soy ya honoris causa de esta ciudad. A los medios, a los familiares, enhorabuena y felicidades. Estaba pensando, qué bien nombrados estos premios. Qué bien nombrados. Porque la bondad de Dios en el patrocinio se refleja en vosotros y en todos los premiados. No os podéis imaginar lo bien que hablaron de vosotros estas personas que hay en clase. No nos podéis imaginar. Yo a vosotros conozco algunos, a todos unos, exactamente. Pero no os podéis imaginar el cariño con el que hablaron en el jurado. Que yo me quedé realmente embobado. Bien nombrados estos premios. Bien nombrados y bien recordados. Muy bien recordados. Así se honra la memoria de las personas. Con estas cosas. Y termino diciendo que estos premios que no tenían esta vocación. La vocación simplemente era de agradecer. Agradecimiento a los sanitarios por su buena profesionalidad, el buen trato, las atenciones. Yo creo que ya se están convirtiendo en todo lo contrario. Un poquito, sí. Sino que yo también quiero ser nombrado. Yo también quiero ser premiado. Hago bien mi trabajo, pero lo voy a hacer mejor. Para que un día tengan amor de poder estar aquí. Así que el objetivo está doblemente cubierto. El agradecimiento y el reto. Y eso solamente lo hace doña Patricio. Que ha dejado su legado en vosotros. En Juan Carlos, que ya está con ella. Y que está viendo como su memoria se honra de esta manera tan maravillosa. Es un honor y un orgullo tener la sanidad y la entera que tenemos. Es un honor y un orgullo. Tener estos profesionales. Estos servidores públicos. Estos directivos que están siendo sanitarios. Dedican parte de su trabajo. Muera parte de su trabajo. También a organizar y a cuidar. Y a que trabajéis bien. Lo habéis dicho vosotros. No lo he dicho yo. O a que me ha dado las gracias a vosotros también. Gracias por permitir hacernos nuestro trabajo. Eso es muy importante. Porque cuando hay que tomar decisiones. No le gusta a todo el mundo. Pero esta gente lo hace bien. Lo hace muy bien. Y eso lo beneficiamos todos. Y se reconoce aquí hoy. Felicidades. Que viva la sanidad de Antequera. Que viva Antequera. De verdad. Y gracias por ser como soy y por como trabajáis. Espero luego. Vamos por finalizado el acto. Por favor, ahora los premiados. Nos reunimos para una fotografía todos juntos. Para los medios. Muy bien. Simplemente ya daros muchas gracias por vuestra asistencia. Y hasta el año que viene. Gracias. Gracias. Gracias.